Hola, os presento hoy otro trabajo que acabo de terminar, que consiste en unas aplicaciones de ganchillo en una toalla. He elegido muy bien los colores, por lo menos pensándolo muy bien. Me guío sobre todo por el Feng Shui, y el Feng Shui dice que el color verde oscuro como este, representa la madera y que la madera favorece el fuego. Estos colores de aquí representan el fuego. También la forma de estrella o de flor representa el fuego, entonces favorecen mucho estos colores. Y a su vez, el fuego mata la madera. Si no fuese por tanto fuego como hay aquí, el color verde estaría demasiado verde, entonces la combinación queda así perfecta. Los colores que he utilizado son el naranja, el rosa fuerte, el amarillo y un verde. Los he combinado de distintas formas para hacer todas las flores. He puesto también siete flores en un número impar, porque a la hora de elaborar un ramo siempre te dicen que se pongan un número impar de flores. Esto no es un ramo, pero también es una exposición de flores, y también por eso he puesto un número impar. El tamaño de las flores no ha salido igual, porque unos hilos son más gruesos y otros más finos. Y el resultado es que unas flores son más pequeñas y otras más grandes. Pero como en la naturaleza encontramos flores más grandes y más pequeñas, pues no me ha importado ponerlas todas juntas porque creo que quedan también así bien. A la hora de coserlo por el revés, como veis, no se nota porque le he puesto un hilo del mismo color, solamente se le ve la forma, el contorno. Y luego aquí sí he tenido paciencia para irle cambiando los colores. Aquí le he puesto rosa fuerte, verde claro, naranja, le he ido cambiando los colores para que no se note. Y este es el resultado. Bueno, pues tú también puedes hacerlo, simplemente inténtalo.